Buenas noches compañeros en estudio, buenas noches Honduras, así es, nos hemos trasladado al municipio de La Lima, a la UMED número 9, para hablar pues con algún representante, un vocero que nos diera información, cómo están los hechos en el municipio de La Lima, ya que anteriormente se manejaba violento, pero hemos llegado a estas instalaciones y ustedes ven completamente vacío, no hay, bueno no hay personal aquí, bueno si está el compañero de guardia que está ahí, él no tiene autorización de darnos una entrevista, pero si hay alguien de guardia, si ustedes pueden ver está completamente vacío, la UMED número 9 en La Lima, no se reporta ningún hecho violento en este municipio, hay constantes operativos en las entradas y salidas, pero aquí se verá desolado esto, la vez pasada que hablábamos con uno de los representantes, nos habían dicho, de que había suficiente personal, hoy al parecer muchos han emigrado, se mira vacío la UMED número 9 en La Lima, un operativo que se mira en la salida, en el boulevard, hay pocos policías asignados, pero mantienen el municipio tranquilo, sin ningún hecho violento, ya van aproximadamente unos 4, 4 días, 4 o 5 días, de que no hay ningún hecho que lamentar en el municipio del Oro Verde, estamos en un completo recorrido por diferentes municipios del Valle de Sula, viendo cómo está la situación, pero sí, el llamado sería a los jefes policiales, que debe haber un vocero que se mantenga pendiente, pero por otro lado, entendemos de que hay poco personal, dicen que los policías están yendo mojados, les prometieron un aumento, y no hay aumento, y la comida es pésima, completamente en vivo, a esta hora de la noche, juntamente con Karen Sierra, compañeros, yo retorno a Estudios Principales, buenas noches.